Ahí usé este tipo de grampas que son de fijaciones pi. Estas me las regalaron el año pasado en la feria de instalar. Son muy útiles para esto, para instalaciones como esta también. Eso ya estaba previamente, ya tenía esas grampas. Pero por ejemplo, usando estas, primero que puedo poner distintos calibres de caño. Total las encastro y en algo así, por ejemplo, yo podría usar, ahí abajo hay un tablero. No le hagan caso a la mugre que se ve. En estos casos, podría usar intercalados. Por ejemplo, poner estas grampas y poner un tarugo aquí. Aquí no, se ahorran. Esta, bueno, es una instalación, esta parte al menos, esta parte, en realidad esto es un galpón de una fábrica. Pero, esta parte es chica. Pero cuando la instalación es grande, o si empezamos a tomar en cuenta toda la instalación, esto viene muy bien en ese sentido. Por ejemplo, que podemos ir intercalando tarugos. Y, por ejemplo, acá podría poner dos tarugos acá, arriba dos en otra parte. Y en ese caso gastaría mucho menos. Sería un ahorro de dinero, podría llegar a ser un ahorro de dinero importante. Si lo hubieran tenido en cuenta hace más tiempo. Pero bueno, cuando se hizo esta instalación, no conocíamos estas grampas de fijaciones pi. Ahora que conocemos fijaciones pi, tratamos de aprovechar para usar este tipo de grampas, que, la verdad, que han resultado muy buenas, muy útiles hasta ahora. Y, más allá de la mugre que se vea, pueden quedar muy prolijas también. Así que, bueno, para los que no las conocen, aprovecharlas. Esto, bueno, ya han visto, se encastran. Se pueden encastrar de diferentes medidas y uno las va armando a la necesidad que tenga. Aparte, tienen la practicidad de esto, que uno puede poner el tarugo y después simplemente calzar la grampa. O puede poner tarugos con tornillo o también vienen unos tarugos que son directamente plásticos. Esto se calza acá. A ver si me acuerdo en otra oportunidad voy a mostrar los tarugos. Pero ahora, en fin, quería mostrar nada más que esto. Y como ejemplo, este pedacito de caños que están, este pedacito de instalación que están acá al lado de este tablero. Hasta luego.